Yo soy el hombre que te ama Me gustan las enchiladas, el chile bien colorado Se me afigura en querer que yo he tenido a mi lado A ti le sobra partida, puedes cogerlo en bocado Cinco por una son cinco, más dieciséis son veintiuna Si sabes hacer las cuentas, te entregaré mi fortuna Al fin yo tengo más pesos que patos en la laguna Soy mexicano de raza y mi color es vainilla A todos los de tu casa, ya sé de poner la silla Surreata de lechuguilla, que por las dos juntas lazas Me gustan las enchiladas, el chile bien colorado Se me afigura en querer que yo he tenido a mi lado A quien le sobra partida, puedes cogerlo en bocado Soy mexicano de raza y mi color es vainilla A todos los de tu casa, ya sé de poner la silla Surreata de lechuguilla, que por las dos juntas lazas Surreata de lechuguilla, que por las dos juntas lazas Surreata de lechuguilla, que por las dos juntas lazas